Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 28 de marzo al día domingo 3 de abril del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Pues como sabes, tengo la costumbre de al finalizar un ciclo, un mes en este caso, pues agradezco, lo despido, agradezco todas las experiencias que me brindó y le doy la bienvenida al mes entrante. Entonces si quieres hacer esto, pues hazlo. Por otro lado, te comento, si no llegaste a ver los últimos videos, la ganadora del concurso fue esta Lulu y ya tiene las cartas y ya está muy contenta y yo también. Y bueno, este es la actualización. En cuanto a mi pintura, bueno, sabes, empiezo con las cartas de Dorian Virch, me sigo con las mías y termino con la viola sanación con los ángeles de Dorian Virch. En cuanto a mi pintura, pues les puedo comentar de que hice una exposición con otros 69 artistas. Ya fuimos 70 artistas que participamos en el Museo Sumaya y fue un gran éxito. La verdad me sorprendió la participación de la comunidad judía en cuanto a la venta de los... Intervinimos unas piedras de una construcción que tuvieron que derribar y de la que gile. Y bueno, pues los montos de las ventas, esa beneficencia tanto de la que gile como también de Ucrania. Y la participación de los que participaron en esta subasta, la verdad me pareció extraordinaria. Y un ejemplo a seguir en cuanto a comunidad y unión. Entonces, bueno, les agradezco enormemente que, bueno, siendo judíos, dudo que vean estos oráculos. Es chistoso porque la comunidad judía, bueno, no, perdón. El judaísmo también abarca a Los Ángeles, pero este... Pues no creo que vayan a ver mis videos, pues. Pero para el resto de los que no somos judíos, pues para comentarles de que fue un éxito la exposición. Ahora dio, la verdad, pues ya puedo presumir que expuse en el Museo Sumaya, lo cual pues es un gran honor. Y este, pues fue una velada muy agradable. Y... ¿Qué más les puedo comentar? Pues ya, fuera de eso, este... El mundo está... Sigue discutiendo los pros y contras, este... En todos los sentidos. Sea desde aeropuertos, o sea desde la guerra en Ucrania, etcétera. Y como he comentado, trato siempre de quedarme fuera de la política, al menos de que sea inevitable. Muy bien, comencemos con la lectura. Este, Lulu, todavía un mensaje personalizado. Disfruta de tus cartas. Haz las tuyas. Este... Haz muchas tiradas para que vayas conociéndolas, vayas, este... Sintiendo su vibración. Y te sea muy fácil utilizarlas. Y recuerda, solamente son una herramienta. Igual que nosotros, solo somos un conducto, ¿no? La finalidad es hacer de este mundo un mundo mejor. Muy bien, comencemos. Esta semana, la Virgen María nos quiere dejar saber... Watched over. Que nos están cuidando, nos están procurando. Bueno, esta carta ha salido muy, muy seguido. Y creo que no solo este año, creo que el año pasado también con la pandemia. Pero bueno. Dice... I allow myself to feel safe and enjoy my life. Yo me permito sentirme seguro y de disfrutar de mi vida. Knowing that heaven is watching over my loved ones and me. A sabiendas que la corte celestial me cuida tanto a mí como a mis seres amados. Entonces, bueno, ya nos está diciendo la corte celestial. Todo está bien. Tú despreocúpate. Te estoy cuidando. Para el día lunes y martes la carta dice... Manifestación. Es el arcángel Uriel. La manifestación es la respuesta al pensamiento positivo. Del decreto aunado a una emoción positiva y su visualización cosecha. Amén. Entonces, bueno, creo que no tengo que aunar gran cosa. Va a haber un resultado palpable, positivo, para el día lunes y martes. Para el miércoles y el jueves. La carta dice... Liberación. Es el arcángel Israel. Y dice... Ayúdame a liberarme de dudas, miedos, ira, culpas, dolores y limitaciones. No necesito del permiso ni de la aprobación de nadie. Yo soy libre. Entonces, bueno, esto también ya lo he comentado mucho. La liberación nos habla, pues, de todo, de vivir en el presente, de dejar el pasado ya en el pasado. Despreocuparnos por el futuro, ¿no? Y vivir el momento presente. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice... Oraciones contestadas. Es el arcángel Gabriel y dice... Tus oraciones fueron escuchadas y son contestadas de acuerdo al tiempo divino. Todo se resuelve para el bien mayor de todos los involucrados. Entonces, bueno, puras cosas positivas para esta semana. Y muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años, la carta dice... Bendiciones. Bueno, no puede ser mayor todavía la constatación de que va a ser una muy buena semana. Donde se van a manifestar físicamente los resultados. Y bueno, nos piden dejar el pasado en el pasado. Vivir en el presente. Despreocuparnos por el futuro. Dejar fuera toda vibración negativa. De hecho, bueno, aquí también nos están diciendo, ¿no? Que es el resultado de pensamientos y emociones positivas. Y nuevamente nos confirman que nuestras oraciones han sido no solo escuchadas, sino son contestadas. Entonces, parece que va a ser una semana muy agradable, muy positiva. Y pues, disfrútala. Bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Este, que ha ayudado a que más personas se lleguen a suscribir al canal. Hago estos videos con mucho amor. Y pues, les mando a cada uno de ustedes un abrazo de luz donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. ¡Gracias! 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 Amén.